Chirley García Arias Chirley, cuéntanos cómo se logró todo esto A ver, esto se logró con la ayuda de la Policía Nacional, con la ayuda de ANSETEC, con la ayuda de Agropaisa, con la ayuda de empresas de salud y de gente de buen corazón que de verdad se conmovió de cómo estaba la escuela y que querían o queríamos ver que los niños, o sea, los niños volvieran a clases con una escuela nueva Así se inició todo esto ¿Cómo vieron este día hoy? Uy, espectacular, felices y verdad, en la cara de ellos uno se da cuenta de cómo están A ver, de ayer a hoy que nos dimos cuenta de que el cambio fue extremo, antes por ejemplo cuando llovía, eso tocaba prácticamente, duraba uno medio día, media mañana sacando el agua para poder empezar clases Hoy en día no, hoy yo sé que los niños cuando lleguen nuevamente a clases van a llegar contentos y felices porque ya no se nos deja entrar el agua por ningún lado Muchísimas gracias a la Policía Nacional por este apoyo incondicional que han tenido con la institución educativa del Filo de los Amores ¡A medida nos vemos en el próximo año!